Y yo, lleno de gracia, María llena de gracia Bienvenidos a un nuevo video de Vistiendo a Jesús y María El día de hoy les voy a presentar el santo entierro de la capilla de mi comunidad Bueno, pues comencemos Se dice que este santo entierro lo donó un señor Este es el señor del santo entierro aquí en la capilla de mi comunidad Se dice que aquí en su pelo Aquí, en esta parte de la cabeza Durante la hora santa Se le formaba una hostia Una hostia consagrada Ahí, en la parte de su pelo Se dice que durante la hora santa Se le forma una hostia Ahí en su nuca Se le formaba una hostia durante la hora santa Ajá Es una pieza En madera Sí Se dice que Se debe a una manda A una manda se debe Aquí es donde dicen que en la hora santa Se le formaba la hostia Si te ha gustado este video Dale like No olvides suscribirte Y espera más videos ¡Gracias!